Aquí está este señor, es un betacorona o cola de peine y los cupis, que tiene 3 días de estar aquí, se han portado bien, Este es mi acuario recién ciclado, tendrá unos 15 días de haber ciclado, esa que miran ahí es la Higrofila, es la misma planta de este acuario que está ahí abajo, como verán, está verde, verde, Mientras que esta, ha dado rosado en las hojas, más nuevas, es porque sencillamente aquí esta planta tiene mejores condiciones que la otra, casi no compito con nadie, Me refiero con ninguna otra planta, ahí sale la boca, y esta es la invasión de caracoles, la invasión de planorbis, Están por todos lados, en los vidrios de los lados, en la arena, en el tronco, y encima de las plantas, Gracias por ver el video.